Claro, claro, muéstrame el camino, claro, donde o la luna también es salvador, claro. Qué bonito el camino que me hace lejos, yo te amo. Ay, señor, bendito te debo, ay, señor, la vida te debo, ay, señor, bendito te quiero, ay, mi Dios, bendito papá, ay, señor, mi grito te debo, ay, mi Dios, bendito papá, ay, señor, la vida te debo. Ay, papá, papá, ay, papá, ay, papá, papá, ay, papá, papá, ay, papá, papá, ay, papá, papá, yo quédate con una bolsa, oye, papá, nunca me ha faltado nada, seré mi niña dulce, pa' conseguirme, papá. De ti no tengo que, oye, papá, dale dulzura a mi alma, tú, papá, tú eres mi grande, papá, tú eres mi bueno, papá, yo te lo juro, papá. Ay, papá, tú eres mi bueno, papá, te doy la gracia, papá, por perdonarme, papá. Ay, papá, tú eres mi grande, papá, tú eres bendito, papá, yo te sigo, papá, quien no coge, 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 quien no coge. Ay, papá, tú eres mi bueno, papá, yo te doy la gracia, 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 papá Ay, papá, tú eres mi bueno papá Tú eres mi grande papá, te lo aseguro, papá, sí Ay, papá, tú eres mi bueno papá Te baila el ancho, papá, perdóname, papá Sí, papá, tú eres bendito papá Tú eres mi bueno papá, te lo aseguro, papá ¿Quién no coge? 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 Tú eres grande, mi viejo Bendito, bendito, bendito Bendito es ayer, bendito es tu ahora Bendito viejito, que arriba está Bendito, bendito, bendito ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? Ay, papá, tú eres mi bueno papá Tú eres bendito, papá Te lo aseguro, papá Sí, papá, en tu corta celestial, agradecido, papá, por la novia, papá, que no coge, 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 que no coge. Uy, uy, bendito, 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 bendito tu amor, bendito el viejito que arriba está, bendito, 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 bendito. Ay, papá, tú eres mi bueno, papá, agradecido, papá, por perdonarnos, papá, ay, papá, tú eres mi bueno, papá, tú eres bendito, papá, yo te lo juro, papá, sí, papá, en tu corta celestial, te doy la neta, papá, por la novia, papá. Ay, papá, yo te lo juro, papá, bueno, ustedes no quieren que esto se acabe, ustedes no quieren que se acabe, pero vamos a levantar todos los brazos, todos, todos. Sí, papá, pero es mi bueno, papá, me lo juro, papá, como una, papá, ay, papá, en tu corta celestial, agradecido, papá, por la novia, papá. Sí, papá, pero es mi bueno, papá, tú eres bendito, papá, te lo aseguro, papá, sí, papá. En tu corta celestial, te doy la neta, papá, por perdonarnos, papá, ¿quién no cogerá? ¿Quién no cogerá? Que no come, que no come Bendito, bendito, bendito Bendito es tu ayer, bendito es tu ahora Bendito viejito que arriba está Bendito, bendito, bendito Ay, papá, como te quiero, papá Tú eres mi bueno, papá Te lo aseguro, papá Sí, papá, en tu corte te la entera Agradecido, papá Por la novia, papá Ay, papá Tú eres mi bueno, papá Tú eres bendito, papá Yo te lo juro, papá Sí, papá Tú eres mi bella, papá Tú eres mi bueno, papá Yo te lo juro, papá Ay, papá Tú eres mi bueno, papá Tú eres mi bueno, papá Tú eres mi bueno, papá Tú te lo juro, papá Tú eres mi bueno, 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 papá